¿Qué tal amigos? Como se encuentran ahí en casita, bienvenidos nuevamente Ahora sí ¡Predos universitarios! Después de un chingo de tiempo que nos abandonamos raza, pues la verdadera tuvimos muchos problemas personales, no les queríamos dar como una explicación muy larga, pero pues nos decidimos retirar del medio porque la fama nos abrumó un poco, pero ya estamos de vuelta aquí, y pues les traemos un video que a nosotros se nos hace muy especial porque queremos tocar un tema que es importante ¿no güey? Es importante, total con todo respeto, sí, con todo respeto es importante mantener también la información verídica, las fuentes que consultemos se las vamos a estar dejando aquí abajo para que también lo chequen, y el tema que traemos hoy a la mesa ¿cuál es? Es en relación al suicidio. Así es, vamos a hablar en relación al suicidio en ciertas áreas o carreras, ahorita específicamente en la UNAM, vamos a tomar ahí unos puntillos que queremos platicarles, y amigos recuerden que hablar del suicidio también es una forma de prevención, y obviamente aquí los peores universitarios los queremos ayudar. Dale salito. Y pues bueno amigos, ya aquí después de presentarles este tema que traemos, para ir entiéndonos un poco en el tema, para ir metiéndonos despacito, vamos a hablar acerca de las causas, güey, y creo que es importante al menos, no sé si tú lo has notado como en tu vida de estudiante o laboral, ¿para ti qué es lo que crees que orilla más a las personas a tomar una decisión de este tipo, de esta índole? O más que nada, güey, a sentirte pues mal, a correlacionarlo con un sentimiento mal, un sufrimiento. Pues no sé, inicialmente he escuchado casos que normalmente parten por la situación de que llegan a poner depresión, güey, y esa situación, el mismo entorno lo llega a manipular. Y entonces eso, pues puede llevar a tener los pensamientos o la práctica. Pero, o sea, en tu caso, ¿cuáles han sido así como escolares? No sé, ¿cuáles quieres compartir, güey? Pues yo no he tenido ideas suicidas, pero algo que sí me ha llegado a afectar, pues no sé, la carga en cuanto al trabajo, llevar la dualidad de trabajo a escuela, sí, sí, me ha costado. Y pues algo que se derivó fue la parte de la pandemia, después de la pandemia, bueno, durante la pandemia y después de la pandemia, pues sí hubo cambios emocionales que, quieras o no, se suscitaron. Y bueno, ahorita que lo menciona Juni, datos de lo que a él le sucedió, más que nada experiencias de vida, pues en las fuentes que estuvimos consultando, que fue el financiero, va a estar el link aquí abajo, como les dije. Habla, güey, acerca de que el caso del suicidio, en este caso que vas a tratar de estudiantes, no se basa tanto en lo académico, sino que tiene más de índole familiar. Se realizó un estudio que dividieron 16 hombres y 7 mujeres, me parece, y se vio que creo que el riesgo es más alto en los hombres que en las mujeres. Sí, totalmente entendido. Pero de eso estamos hablando en medicina e incluso salió el portal, vamos a ver si podemos conseguir un pantallazo de la revista digital de la Fesis Takala, en el que en este estudio hablaban de que todas estas personas que van al apoyo psicológico que tienen la UNAM, que, ojo, que es muy importante, todas las instituciones, PoliUNAM y UAM, me parece, tienen apoyo psicológico, todas las personas no van por un caso escolar, no siempre es extracurricular, perdón, ya sea familiar o social. O sea, que son personas que tienen cargas ajenas a la escuela. A lo mejor se le dio un poco de lo que tú dices, que habla de esta dualidad de vida que lleva uno como estudiante, que a lo mejor, pues no sale para, de casa no sale para la escuela, pues tienes que aplicar el trabajo, ¿no? O sea, que, con las posiciones económicas, ¿no? Ajá, exactamente. Y también en este dato nos afirma un poquito que a nivel académico, como mencioné, es más, este, pues, es mayor cantidad de hombres los que llegan a cometer suicidio que mujeres, pero también se llega a hablar de que ya en el ámbito laboral, y esto tomando en cuenta como parte de la carrera de medicina, es tres veces más alto el grado de suicidio en mujeres que en hombres. O sea, ya laboralmente hablando, o sea, cuando hablamos ya de un campo laboral, ya estamos hablando de personas que, pues, ya llevan como que cierta preparación sobre la materia, sobre lo que estudiaron, y aún así, la carga de trabajo es tanta, güey, que, pues, hace que se den cuello, o sea, ellos mismos, ¿no? Ah, pues sí. Pero, ¿por qué piensas que puede ser que cambia la situación? Bueno, o sea, se da, cambia la situación que el sector de la red de aprobación pasa a ser las mujeres. Pero, güey, yo digo, güey, que, bueno, según yo lo que he estado estudiando, lo que me ha ayudado mi terapeuta, es que las mujeres son más, este, más emocionales que los hombres, güey, y los hombres somos más, este, más de momentos, de instantes, güey, o sea, yo creo que a lo mejor de ahí se deriva que la carrera, cuando sientas la carga, pues, uno como vato, a lo mejor, pues, tiende como a actuar más de impulso, ¿no? Y dice, ah, ya la verga, me voy a ventar de aquí. Y ya si no saben, pues, ya no puedo, güey. Ajá, yo me imagino, güey, o sea, estamos hablando, obviamente, con cosas que nosotros opinamos del tema, pero yo creo que eso sí tiene un poquito que ver acerca de esto, porque incluso, pues, topando medicina, güey, es una carrera donde sabes que tienes que hacer internados, residencias, que a veces son jornadas de 24, 36 horas seguidas trabajando, o sea, es una presión muy perra, güey, ¿cómo lideres tú también con eso? Pues es que mira, bueno, todo con el alcohol, pero si no, 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 pero bueno, ahorita que estabas mencionando la parte de que las mujeres llegan a ser un poco más emocionales, yo también siento que es un poco el entorno social, ¿no? Porque hemos, a través de entrevistas que nos han dicho, por decir, en ciertas carreras, hay como que el bullying hacia, o la discriminación hacia las mujeres en ciertos puntos, como por decir, en ingeniería automotriz, me parece que nos dijeron, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Ajá, que nos dijo que la, que una vez estando embarazadas, preferían correr a las personas porque no, a las mujeres, para no sustentarlas. Ajá, yo me imagino que también la opresión social que influye en el campo laboral, en el aspecto de, por decir, pues, yo creo que es el acoso laboral, la discriminación, ¿puede influir también en eso? Pues puede ser, te digo, incluso en esos estudios acerca de lo que las facultades han recabado, pues igual se maneja un poco la desinformación que hay acerca del tema, güey, que mucha gente prefiere no hablar de suicidio como lo mencioné al inicio, porque piensan que eso hace que la gente ya no se suicide, pero al contrario, o sea, los estudios están revelando que eso duplica porque hay mucha desinformación acerca del tema. Incluso muchos que vamos a la escuela, güey, ni siquiera al inicio, yo fui desde la prepa en UNAM, yo no sabía que había tensión psicológica y que es gratita, güey. No, ya está. En cierto punto, sí, ¿no? Que hace unos años se satanizaba, güey. Sí, güey. Es decir, ¿cómo? Yo no necesito ayuda, ¿no? Yo estoy bien, güey. Y hoy en día nos vamos dando cuenta que, pues, no, la neta, todos ocupamos ayuda, todos ocupamos también que nos orienten, que nos apoyen un poco. Y aparte, pues, un break, güey, porque, o sea, hay que también checar que hay unas carreras, ¿verdad?, que llevan más presión académica que otras. Obviamente, no estamos menospreciando ninguna, pero no podemos comparar medicina con filosofía en cuanto a presión y en cuanto a tiempo y dinero que se requiere, obviamente. Y no estamos hablando del tranteo, lo estamos hablando con base en los videos que hemos grabado. O sea, vino Gio, y el güey nos dijo, güey, que es una carrera que no gastas, que son curas copias leyendo, que la llevas chido, güey, más tranqui. Pero, ¿qué vino este Alejandro y este Alejandro de medicina y cómo nos contaron, güey? De hecho, que estaba la presión, que, de hecho, ya estaban en práctica, en internados. En internados, y que, de hecho, de aquí acabando el video no podían tomar mucho, güey, porque ya tenían que ir a hacer una práctica. O sea, ya tenían que visualizar una cirugía, ¿no? O sea, yo creo que son ciertas carreras que tienen que visualizar bien su enfoque que tienen y su perspectiva amplia del espectro. Porque, la neta, si tú eres una persona que no aguanta la presión, pues no está mal tampoco, pero no te metas a medicina, a odontología. Porque ahí sí se va a ocupar, ser un poco más meticuloso en el tiempo, en los tiempos de la persona. Así es, mi buen Juni, y con eso nos quedamos antes del corte. Córteme, suelito. Bueno, pues ya volvemos. Y, bueno, ahorita, regresando, recordé lo que estabas diciendo. Bueno, lo que estábamos comentando, que cómo se satanizaba el pedir ayuda psicológica y todo eso. Y, bueno, yo creo que sí es importante el también tener en cuenta que ya es hora de rompernos esos mitos, ¿no? Como el de, por decir, en el caso, bueno, tras previo estudio, estaba checando que la causa principal de mitos de suicidio o de suicidio inicia por la depresión. Y qué pasa con la depresión, pues muchos, el mismo entorno la minimiza, ¿no? Y dice el famoso, ah, pues échale grana, es que estás distraído. Y, pues, se ha demostrado, bajo estudios y todo, que sí es necesario no minimizar hasta las mínimas señales. Hay que tener conciencia de eso. Y por decir también, el otro mito que me causa mucho, mucha atención es la, de la parte que dicen que las personas solo se suceden si tienen algún otro trastorno. O sea, que el suicidio no solamente es la depresión, sino que esto incluye otro factor, ¿no? Ah, bueno, ese es el mito que dicen, no, solamente se sucede en una persona porque tiene un trastorno mental. No es así, incluso se controla que el 80% de la gente que llega a practicar el suicidio o tiene ideas, es gente que solo tiene depresión. Y solo el 20% es la persona que tiene algún otro trastorno mental. Pues, es que también, güey, incluso cuando tú mencionaste acerca de que el boom de tomar terapia y de ir al psicólogo empezó hace poco, pues yo creo que tuvo que ver mucho la exposición que tuvieron ciertas marchas y ciertos grupos, ya sean feministas, ya sean grupos liberales, grupos del body positive y todo ese tipo de cosas también. Ajá. Sí, la evolución del pensamiento. Ajá, la evolución y la liberación del pensamiento creo que fue cuando empezó a tomar más un gesto de ir a terapia, de tomar otras sesiones. Porque apenas en junio, en julio, no recuerdo bien, hicimos ahí, ya ves que pasó lo de que un chavo se suicidó de medicina, creo que fue el 4, 6, 6, 7, 1, vamos a dejar pantallazo igual aquí, vamos a dejar pantallazo, de que el chavo se aventó del suicidio porque ya no aguantaba la carga, güey. O sea, ok, te matas, ¿no? Ya se acabó todo, no sabemos qué hay después de la muerte. Pero, ¿qué pasa, güey, con los demás alumnos? Porque, como lo dijo yo en el 3 de cámaras que estábamos leyendo, también mencionaste algo de que estas conductas depresivas, pues se contagian. O sea, no sabemos cómo... Los jóvenes tienden a ser como que... Ajá, como una cadenita, güey. Ajá, o sea, ¿qué hacen las autoridades para tomar cartas en el asunto y decir, el rey ya se aventó y que el Johnny no se quiera aventar? O sea, no sabemos cómo funciona realmente, tenemos nuestras teorías de que a lo mejor es como de... Lo ves como una salida fácil y no estamos juzgando ninguna parte, estamos hablando con base en lo que nosotros pensamos. Pero creo que, pues sí puede ser cierto de que las autoridades, ¿qué van a hacer para que estas tendencias no se sigan multiplicando? Porque si das cuenta en todos los artículos y notas que leímos, güey, la información hablaba de áreas de la salud, güey. Casi son todas donde estas carreras son las que más demandas de suicidios tienen, por decirlo de alguna forma. O sea, y no sé cómo tratarlo de explicar de que... ¿Qué puede ser una autoridad para que los chavos ya no quieran suicidarse, me entiendes? O sea, son a cagado, pero o sea... Sí, pues sí. Yo creo que primordialmente tendrían que hacerlo de la... El tema de la difusión, ¿no? Ajá, difundir a un chingo los psicólogos, güey. Ajá. Bueno, difundir la ayuda psicóloga con la que apunta el plantel. Ajá. Y mejorarla. Ajá. Mejorarla. Claro, porque... ¿Tu experiencia, güey? Sí, ya había comentado que hace... Hace unos meses pues fui a pedir una cita para vivirla y resulta que la cita no había disponible. O sea, que me dijeron marca y pues a ver si te contestan o regresa en otros días. O sea, obviamente, si tienes un trastorno fuerte y te pasa este tipo de cuestiones, güey, vas a terminar haciendo una pendejada. Este güey se tiró al alcoholismo. Y aparte, no estamos hablando que sea una salida fácil, pero... O sea, cada uno busca una salida diferente. Y yo creo que también para ir concluyendo un poquito, güey, también quería mencionarles yo a la banda, que pues nosotros ya estuvimos tratando y hablando con muchas carreras. Incluso en algunas, pues hay banda que nos ha dado recomendaciones como de no se estresen, no se lo tomen tanto a pecho, tenga tiempo para divertirse. Si es una carrera absorsiva, a lo mejor te va a limitar tu vida social, pero no lo dejen todo nada más a la carrera, porque vas a salir y a veces ni vas a encontrar trabajo. Y la neta, está culero que te declines toda tu vida por algo que al final a lo mejor no va a ser lo que esperas. El hecho, está culero el hecho de sacrificarte física y mentalmente al símbolo, o sea... Por un posible nado. Ajá. O sea, de todas las carreras y de todos los videos que hemos tenido, ¿cuál crees tú que es, o sea, la persona y el video que más nos ha dicho acerca de este tipo de cosas? ¿Crees que sí ha sido medicina? Pues, a lo que nos ha mencionado, sí medicina. Me acuerdo a otra carrera que nos dieron que nos aprendió. Física. Física también. Física, ¿no? También física, física también creo que ha ocurrido. Vamos a ver por qué, a Mauri mencionó, shoutout también a Mauri, mencionó también que las aulas de física y todo, tienen una vibra muy fea, porque incluso hablamos de los fantasmas, que es de los... Ah, un medio de un termo más para... Ajá, pero o sea, incluso hablamos más de que tienen una parte muy diferente estas carreras, igual el de nanotecnología, este Oscar, creo que se llamaba Oscar, ¿no me acuerdo? Él también nos mencionó acerca de que pues, su carrera de nanotecnología, perdón, era tan absorciva que pues, te llega a delimitar tu vida social y por ende puedes caer en de pensión. Y pues, yo creo que nosotros quisimos darles un poquito de estas carreras que son las más absorcivas, que tomen en cuenta ahorita que estamos en época de elección de carreras y no se quedaron para el siguiente periodo. Ah, sí, importante, no se... no se... se crucifiquen ustedes mismos. ¿Vosotros la gente, banda? Tranquilos, hay tiempo, se puede... y sonará trillada la frase, pero pues queda quien va su tiempo. Así es, banda, y queremos hacer esto para orientarlos, para que ustedes mismos sepan reconocer y sepan decir, al Chile yo aguanto la presión, la neta yo no, y sepan qué carreras más o menos elegir. Tenemos una variedad de carreras cabrón ya en el canal para que lo vayan y chequen más de 20, 25 carreras, para que lo chequen y escojan entre ellas cual quieren, igual tomen en cuenta su currículum y su personalidad mental para que no vayan a tener ningún este tipo de problemas y por favor, si ocupan ayuda, acérquense con un especialista que nosotros no lo somos. Busquen ayuda, cualquier duda de aclaración, ahí está la caja de comentarios, TikTok, redes sociales Johnny Mías aquí arriba, aquí abajito Saúl el TikTok, cajita de comentarios abiertas como dijo Johnny, ya saben, si quieren venir al programa, mándenos un DM al Instagram y muy importante, banda, si ya generaron cita, no cancelen porque al Chile los vamos a mandar a la venga, y pues bueno, me despido, soy Nick Rayas, yo soy Johnny, y ya saben, banda, busquen ayuda, peace out. Les quiero mucho.